¿En serio habrá miedo detrás de tus kilos? ¿Serán los miedos los que hacen que te hayas pasado de peso? Pues sí, fíjate que, bueno, en este fascinante mundo que por lo menos yo me aventé a echarme el clavado a observar, estudiar, a profundizar, pues cada día me habla más de esta increíble relación que tiene nuestro cuerpo con todo nuestro sistema de emociones y con todo nuestro sistema de defensa. Entonces, todos en algún momento hicimos alguna defensa. Hay gente que la hicimos con kilos, y me incluyo. Hay personas que lo hacen a partir de una enfermerada, hay personas que lo hacen a partir de huir, de esconderse, en fin, ¿no? El sistema de defensa para cada uno es como empezar a ver más o menos dónde está atorada la energía, dónde fue el área del cuerpo, por ejemplo, que más está cubriendo ese sobrepeso, porque nos puede hablar mucho de qué herida es la que está abajo de ese sobrepeso. A ver, eso me interesa mucho porque tú sabes bien que hay de sobrepeso a sobrepeso. Hay gente que se leen mucho las caderas y las piernas delgadas. Hay gente que está bastante llena de arriba y poco de abajo. ¿Eso dice algo? Muchísimo. A ver, Adriana, dime. Por ejemplo, pues si alguien tiene mucho sobrepeso en las piernas, pues puede hablar, por un lado, como de esta incapacidad de moverse, como esta necesidad de quedarse como en un mismo lugar, como si no se le permitiera moverse de ese lugar, o a lo mejor es en el único lugar donde encuentra seguridad. Cuando un cuerpo es mucho más alto de arriba, mucho más grande de arriba que de abajo, pues también nos habla de alguien que se queda en una parte muy infantil, como en la parte de su arraigo, y tuvo que crecer muy rápido. Tuvo que a lo mejor salir a tomar responsabilidades antes de tiempo, o tuvo que salir a ser como mucho más visto, ¿no? Como diciendo, hey, aquí estoy, por favor, veanme. Aunque abajo el arraigo sea como muy chiquito. A ver, por último, Adriana Esteva, especialista en nutrición, y que has escrito tanto sobre el sobrepeso y la emoción. ¿A la gente le da miedo perder peso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en algún momento... ¿Si es lo que todo el mundo quiere, bajar de peso? ¿Verdad? Sí, qué terrible. Porque muchas veces este sobrepeso, de manera inconsciente, y como lo hemos ahorita platicado, se vuelve una descensa. Entonces, imagínate una persona que fue abusada sexualmente, y que la única forma que su sistema encontró para protegerse de otro posible abuso, sea poniéndose peso, poniéndose kilos de encima, que es un caso, aparte, súper común. Y suelto este peso, una parte de mí va a decir, no, no lo sueltes, que no ves que es lo único que nos estaba protegiendo de que nos vuelvan a abusar. O si otra persona se puso este sobrepeso, como una parte de, ¿sabes? Como de poder interno, de decir, ah, ¿tú quieres que baje de peso? ¿Sabes que la única libertad que voy a tener yo es no bajar de peso, mamá? Sí, 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 eso es muy lógico. Pues no quiere, o es la única forma de rebelión que conoce para salirse con su, para poder cumplir su voluntad, aunque se dé en la torre a sí mismo.